La siguiente historia tiene que ver con niños en situación de riesgo. En la terminal de Unibus de Asunción, cuatro hermanitos son empujados a la madre a cometer todo tipo de despojos. Mientras que un adolescente se expone incluso a abusos por parte de terceros. Esta secuencia captada por cámaras de seguridad dejan la evidencia como un niño de ocho años aproximadamente se apodera de una calculadora introduciendo su manito por la ventanilla de una empresa de buses de larga distancia. Posteriormente se puede observar como otra criatura como de tres años hace de campana y tras apoderarse del objeto se retiran del lugar. Son en total cuatro los niños obligados por su madre a cometer este tipo de hurtos. Según la denuncia planteada por la dirección de la terminal de Unibus de Asunción, no es la primera vez pues ya se llevaron celulares y dinero en efectivo. Pero preocupa más la vulnerabilidad a la que están expuestos estos menores. Ante la presencia de criaturas que están irrumpiendo al patrimonio municipal y algunos objetos de propiedad privada. Y eso hace de que tomemos intervención y sobre todo pidamos la ayuda de las instituciones que tienen a su cargo la problemática. Primeramente hay denuncias sobre el robo. Si vemos en imágenes de circuitos cerrados que se llevan una calculadora también y hay otros... Sí, estamos recogiendo una serie de denuncias y eso hizo que pidamos la intervención inmediata de la CODENI y a través de esta unidad derivar a otras instituciones que puedan estar involucradas porque hay que ser muy cautos. Se trata de menores y en este caso de niños. Y que están en una situación realmente muy vulnerable y alarmantes. Un adolescente de entre 12 o 14 años estaría en riesgo, pues es sabido que en la zona abundan los inescrupulosos. Temen que esté expuesta a cualquier tipo de abuso. Es por eso que solicitan la intervención de la Secretaría de la Niñez y la Fiscalía. Bueno, hacer algo para este caso en particular y todo lo que hace en relación a la zona, la terminal, que es una realidad. Hay niños desamparados, hay niños y niñas que están sufriendo algún tipo de maltrato. Son muy vulnerables. Está el tema de trata de personas también que es una realidad. En fin, todo lo que hace a lo que convivimos aquí dentro de la terminal. Aparecen en un horario en el que los niños normalmente deberían de estar descansando. En el calor de un hogar y con la protección de sus familiares. Sin embargo, su madre vende dulces y amanecen en el sitio. Y aparentemente además sufriría de cierto trastorno psiquiátrico.